Cordones tan formados en corredores, bolsones de engaño, paisajes de escracho, vivitos intoxicados. En la nube, en la bolsa, la pipa en el mambo, rogamos al santo pagano, que una bala de plata no mate un hermano. Puntimos toda esta dolencia, con tenencia de arma y resistencia, cruzando las rías, llegas al humedal, donde la noche es pimienta y el día es sal. Señores feudales, punteros locales, rapiñando necesidad, salen del castillo, juntan con rastrillos, todo lo que van a negociar. La chapa calienta, la zanja fermenta, las moscas usan antifaz, y el polvo te seca los ojos, otro gobierno gobierna mal. Las tardes le caen encima al basural, donde se reciclan heridas, se come y se caga igual. Y aunque te parezca mentira, acá no abraza el sol, me siento a mil años luz de la revolución. Van sonando otras melodías, con Urbano la misma canción, me siento a mil años luz de la revolución.